Cody Brown de Sister Wife dice que Christine y Janelle no son leales a él, como amas a un hombre es respetarlo. Una casa dividida. Mientras pasaba el día de acción de gracias, además de Janelle Brown y Christine Brown, Cody Brown cuestionó el compromiso de algunas de sus esposas hermanas con la familia. Un desglose de dónde está Cody Brown con sus esposas hermanas. Después de mucha discusión sobre cómo los Browns celebrarían la festividad en medio de la pandemia de coronavirus, Cody, de 52 años, finalmente pasó el día con Mary Brown. Robin Brown y sus hijos. Christine, de 49 años, y Janelle, de 52, eligieron viajar a Utah para ver a sus hijos. COVID ha sido una gran tensión para la familia, y todos aquí en esta mesa han sido muy amables conmigo con respecto a mis reglas para COVID. Dijo el patriarca de Sister Wife en una entrevista confesional durante el episodio del domingo 9 de enero de TLC. Serie. El contraste ha sido una de esas cosas que realmente me ha hecho consciente de los que me son leales y los que no. El nativo de Utah no nombró a ninguna de sus esposas. Pero sus enfrentamientos con Janelle y Christine por las restricciones del coronavirus se han documentado a lo largo de la temporada 16, que se estrenó en noviembre de 2021. Supongo que es respeto y lealtad, continuó Cody durante el episodio del domingo. Como se ama a un hombre es respetarlo. Así que estoy sentado aquí apreciando dónde estoy y quién está conmigo. Guía familiar Sister Wife, conozca a los cónyuges e hijos de Cody Brown. A Janelle, por su parte, no le molestó la sugerencia de que de algún modo había traicionado a su marido al visitar a su familia. Existe toda esta discusión sobre la lealtad y el respeto, y pensé que en el matrimonio eso era mutuo, explicó. Pensé que se suponía que debías darlo en ambos sentidos, no sólo que todo el respeto, y toda la lealtad fluyen hacia una sola persona. La coautora de Becoming Sister Wives continuó diciendo que su decisión de ir a Utah para el Día de Acción de Gracias no se debió a que no quisiera pasar tiempo con las otras hermanas esposas. En cambio, sintió que nada de lo que hiciera satisfaría a los requisitos de cuarentena de Cody. «No soy yo eligiendo no estar con Cody, Mary, Robin y los hijos de Robin», dijo Janelle durante una entrevista confesional. «Nunca haremos cumplir sus reglas lo suficiente». Mientras tanto, Christine, quien anunció su separación de Cody en noviembre de 2021, dijo que tener un Día de Acción de Gracias más pequeño fue encantador. Pasó las vacaciones con ella y la hija mayor de Cody, Aspin, y su esposo, Me Thompson. Los altibajos de Christine Brown y Cody Brown de Sister Wives a lo largo de los años. «Fue acogedor y sin dramas», dijo durante el episodio del domingo. «Fue realmente genial». La tensión entre Cody y Christine ha sido un punto focal de la temporada 16, que comenzó a filmarse en 2020. Durante un episodio reciente, Christine admitió que le gustaba tener tiempo para sí misma cuando Cody estaba lejos de ella con sus otras esposas. «Me gusta mi independencia. Realmente lo hago», dijo durante el episodio del programa del 2 de enero. «Cuando Cody está cerca, está bien». Sin embargo, tenemos una tendencia a divertirnos más cuando él no está cerca. «Fue acogedor y sin embargo». «Fue acogedor y sin embargo». «Admira el último» «Sue acogedor y sin embargo». « guele que no dispara». «Carrar y sin embargo». «Alguna, sin embargo». «Atmira el último» «Que le gustaba». «In Frontier». «Che. Quiero acogedor y sin embargo». «A la noche». «Alguna, sin embargo». «And el último»